Música Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo tutorial, esta vez es de un tema de estos famosos de ahora Bastante guay, cortito de aprender, en el sentido de que no son muchas partes Y es interesante a la hora de la movilidad, sobre todo de la mano izquierda Así que espero que les guste mucho este señorita Y nada, vamos pa'lante a ver qué les parece Bien, lo primero que quiero decir es básicamente que he cogido la canción Y he juntado todo lo que se oye, pero que también hay una versión un poquito más sencilla Que se las explicaré por si quieren hacerlo, ¿vale? Pero lo que está aquí en la tablatura es para que suene lo más real posible Bien, nos vamos a colocar primero en la menor Y vamos a estar todo el rato bajeando con el pulgar Y luego tirando de primera, segunda y tercera con índice corazón y anular, ¿vale? Como casi siempre Entonces hacemos la menor Bajeamos en quinta, tiramos de las tres primeras Pero ven que he dejado un espacio Pucha Vale, pues después de tirar ya viene todo seguido Como ven, está todo más consecutivo y no hay espacio Entonces repito Quinta, tiramos de las tres Cuarta dos veces Y volvemos a tirar ¿Vale? Por lo que se repite Bajo, tiro, pum, pum, tiro Dejo un pequeño espacio Bajeo en quinta Dejo espacio otra vez Tiro Y ahora bajeo Y lo que podemos hacer es volver a bajear y tirar Así con ese espacio Que sería la versión sencilla O bajear y hacer luego el resto del punteo que está ahí Entonces antes de hacer el resto del punteo Les cuento la versión sencilla a la velocidad más o menos real Pun, cha, pu, pun, cha Ok, podemos hacerlo así Y en la última pueden bajearla O en cuarta o en quinta La que les suene mejor, la verdad Ese sería el ritmo y la velocidad normal Si quisiéramos hacerlo todo el rato con acordes Sin punteos ni nada Pero para que sea más real Lo que he hecho es bajear primero en quinta Y luego como ven un punteo Que haríamos con el mismo índice donde estamos si quieren O con púo evidentemente Pero claro, si estamos tirando y tal Va a ser así Que hacemos Tercera cuerda En dos que ya lo tenemos puesto Levantamos el anular en la mano izquierda Hacemos al aire Subimos de cuerda Hacemos ahora cuarta Le damos al dos que también lo tenemos puesto Levantamos el corazón en la izquierda Que sería al aire Y ponemos el anular en tres Y bajeamos Ahí Por lo que todo esto sería Dos al aire Dos al aire Y tres Cuando lleguen aquí Le dan al bajo Repito ¿Lo ven? Vale Y ahora sería un do mayor séptima Que en realidad Por cómo vamos a tocarlo Con que simplemente pongan el anular en traste tres Ya lo tienen Y seguimos bajeando de la misma forma que antes Ya he bajeado de la primera vez Tiro De las tres primeras Bajeo dos veces en la misma Tiro Bajeo otra vez Tiro Y aquí vuelvo al final con el punteo Bajo Uno hammer a dos Al aire Dos encima Y al aire ¿Ok? Vamos a repetir esta parte Pun Cha Pun Pun Cha Pun Cha Y ahora Pun ¿Lo ven? Vale, ahora nos colocaríamos supuestamente en un fa ¿Por qué digo supuestamente? Porque los que solo sepan hacer un fa Y no tengan demasiada movilidad de manos Lo harán así Porque realmente se escucha esta nota Con este sonido agudo perfecto, ¿vale? Esto es un la En primera cuerda Por lo que la versión fácil lo hacemos en fa Y hacemos lo mismo que siempre Bajeo Tiro Bajeo Bajeo Tiro Bajeo Tiro Bajeo Y el puntero Pero si no Y es lo que los he puesto yo en la tabla dura Para que suene todavía más real Haría Uno en sexta Y corriendo hacer un re Pero en quinto traste Repetimos ¿Ven la dificultad, no? Que hay que moverse y correr Sería Pun Cha Pun Pun Cha Pun Cha Y eso es fácil, obviamente no es Es mejor quedarse en el fa La única gran diferencia entre ambos Es que lo dicho Suena esta nota que está realmente ahí Y es más aguda Si no les importa Lo hacemos en fa Pun Cha Pun Pun Cha Pun Cha Y se quedan tan a gusto ¿Vale? Y después de hacer esto Bajemos una vez más Y hacíamos lo de ahí Lo que está ahí ¿Vale? Que sería Tres Dos En cuarta Tres Al aire En quinta Y sexta Para un mi menor ¿Vale? Luego seguimos Y ahora cambiamos al sol ¿Ven que no hemos hecho el mi menor con el ritmo entero? Si no, mitad y mitad Bajo Tiro Bajo Bajo Tiro Cambiamos un sol El sol con el meñique y el anular ¿Vale? En primera, segunda En tercer traste Y hacemos Bajo Tiro Y ahora metemos el índice justo debajo del corazón En traste tres Y hacemos esto Sexta Cuarta Quinta Cuarta Y sexta ¿Vale? Pun Cha Tan 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 ¿Lo ven? Vale, perfecto Pues esto sería todo consecutivo Y créanme Está perfecto Niquelado Más o menos Les hago como debería sonar Pun Cha Pun Cha Pun Cha Aquí acuérdense Pun Tira Dira Caigo Tiro Un Dos Al aire Pun Cha Pun El hammer Ahora caemos en el Fa Pun Cha Si prefieren hacer esta versión Ojo Le damos una vez más Caemos Ya tenemos el dedo aquí en realidad en meñique Así que podemos hacer Vale Y ya lo tendría Caemos en mi menor Pun Cha Pun Pun Cha Pun Cha Y aquí dentro Pun Cha Pun Tan Pun Bien Vale Mientras tanto debajo se escucha ese punteo que está ahí Que sería básicamente Ocho En primera Luego cinco En primera Luego cinco encima Y luego ocho siete debajo Ocho encima Ocho Y ocho debajo Y ya todo eso consecutivo Ocho Ocho Siete Cinco Siete Y ocho Volvemos arriba Ocho Volvemos a cinco Y ahora ocho siete Ahora ocho encima Y ahora lo mismo Pero cuidado Ocho 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 Siete Cinco Nos quedamos aquí Y ahora encima Ocho seis Ocho otra vez Debajo Dos más Volvemos al seis en segunda Y hacemos dos Uno más en ocho Debajo Otras dos Y luego siete detrás Y ahora todo seguido Ocho Siete Ocho Siete Ocho Siete Siete Debajo Y repetimos Ocho Siete Ocho Siete Y acabamos con Cinco Y siete Y sí Termina así En subida ¿Vale? Para la siguiente parte A la que vamos a explicar ahora Eligen la parte que quieran hacer Y continuamos Ahora como ven Simplemente se escucha En la guitarra Que ya expliqué antes La parte de arriba Ya no se oye el punteo Y todo lo que está ahí Es exactamente igual ¿Vale? Perfecto Seguimos Ahora viene esta parte de aquí Que como ven También parece el mismo Pero justo al final Desaparecen las cinco últimas notas Así que realmente Después de haber hecho el mi menor Pum Cha Pum Pum Cha Caemos al sol Y hacemos Pum Cha Y ya No hacemos nada más Y luego entra La siguiente parte ¿Ok? Venga Seguimos Y aquí viene el estribillo Que aunque de fondo Se escucha Lo mismo de siempre O sea Todo ese arpegio Con los punteos Y demás Literal Lo pueden hacer así Yo realmente lo he cambiado a rasgueo Porque obviamente Al ser el estribillo Y tener otro sonidito Pues para darle un énfasis A la canción Otro rollo distinto Pero si no Pueden seguir con el arpegio de antes Porque toda la canción es igual ¿Vale? Venga Entonces la parte rasgueada La voy a hacer así La menor Rasgueamos una vez Hacia abajo Paramos Y que quede claro Que la parada Tiene que ser Hacia abajo Para dejar el pulgar Por debajo ¿Vale? Chocándonos contra las cuerdas Para recuperar hacia arriba Porque el ritmo es rápido ¿Vale? Rasgueo Paro Subo Abajo Subo Paro Subo Vuelvo a subir Subo Paro Subo Bajo Subo Paro Subo Bueno Lo voy a hacer ahora A la velocidad relativamente normal ¿Vale? Rasgueo Paro Subo Bajo Subo Paro Subo Subo Paro Subo Bajo Subo Paro Subo Y ahora callándome Bien Vale Esta última La que rasguemos hacia arriba La hacemos al aire Para ir cambiando ¿Vale? El siguiente acorde sería El do mayor séptima Que es básicamente Poner el tres y el do Quitando el índice Y el mismo ritmo Luego cambiamos al fa Esta vez normal El fa no con el rollo este aquí ¿Vale? Vale El ritmito es que hay que cogerle el rollo Es complicado Y al final hacemos El mismo ritmo Pero dividido en dos La primera parte en mi menor Y la siguiente en sol Y esto es seguido Así que aprovechen la X Para ir cambiando del mi al sol Repito Vale Lo voy a hacer a una velocidad Prácticamente normal Vale Ahí tienen más o menos la intuición Si ven que voy muy rápido Lo bajan a 0.75 Y me ven practicarlo más lento Y así ustedes lo pueden tocar de fondo ¿Vale? Venga Apuntan Todo esto se hace dos veces Y seguimos Ahora como ven Una parte repetida Del 1.38 al 1.55 Es igual que del 0.49 Al 1.6 Ahora viene esto que está aquí Que es lo mismo aprendido Hasta hace un momento Lo de siempre Pero una vez cambiamos Al 2 mayor 7 Y hacemos el Pun, cha Pun, pun, cha Se oye Ya está O sea Prácticamente es eso Del la menor Pasamos al 2 mayor 7 Hacen Quinta Tiro Quinta, quinta Tiro Un, dos Así Dejando un hueco Y luego Un, dos Se escucha perfectamente ¿Vale? Venga Seguimos Ahora como ven Otra parte repetida Del 2.3 al 2.52 Es igual que del 1.6 Al 1.38 Pero se repite dos veces Y ya para terminar queda esto Que es esto que está aquí Que es lo mismo Que en la primera parte Que expliqué Pero cambia el final Del punteo Antes acabábamos haciendo 5 y 7 Las dos últimas notas Y si se fijan ahora Las dos últimas notas Son 8 y 5 Pero 8 de segunda Y 5 En primera Y ahí terminaría la canción Junto con la parte de arriba Que era lo que estábamos haciendo Con el sol aquí pegadito ¿Vale? Este de aquí Termina con esta Y se acaba la canción Y eso ha sido todo Espero que les haya gustado Espero que les haya fundido Que lo hayan entendido Todo perfectamente bien Que les mole Y nos vemos en el próximo vídeo Mua ¡Suscríbete al canal!